Es un suspiro, suspiros que se van a pensar en que se van a leer ni adiós A todo el sol, la mochita es tu esperanza de vivir, mi corazón con risa loco ya no sé de mí Es de la culina de mi alma, de mi vida entera, sin ti no vivo, soy una alma eterna Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito, siento maravillosa, sé que ha detrido Senta el pecho, te traigo mi amor, mi vida es el centro de mi corazón Todas las noches, sueño contigo Cuando te veo, lanzo un suspiro Sus tíos que se van a estenciar Para que sea malo de mi adiós, para que sea malo de mi adiós